We don't like the only way to softwaist We like the only way to hardwaist I like the only way my hardwaist I like the only way my hardwaist I like the only way my hardwaist Bueno, señores Matthews Gunbrook ha terminado siendo el reemplazo del reemplazo Para la pelea, bueno, para el evento estelar del UFC 294 Y por qué digo el reemplazo y el reemplazo Pues hace poco tiempo se había conocido De que Matthews Gunbrook, señores Iba a ser el peleador de reemplazo Para la pelea entre Charles Oliveira e Islam Magachev Él iba a ser el peleador que iba a estar ahí En caso de que cualquiera de los dos peleadores se cayera Pues él iba a hacer un corte de peso Iba a estar viajando a Udavi Pero en caso de que esta pelea se cayera Pues él iba a ser quien diera un paso al frente Y en ese momento yo pensé y dije Luego de su pelea contra Rafael Vicier Él le estuvo hablando Recuerden que él le estuvo hablando De que quería enfrentar a Charles Oliveira Ya que él creía De que Islam Magachev iba a dominar por completo A Charles Oliveira Una vez más en esta revancha Que ellos iban a tener Revancha que por supuesto Se termina cayendo Porque el propio Charles Oliveira Ya se sabe que tuvo una lesión en la ceja Lesión sumamente grande O sea, tuvo un piquete inmensamente grande en la ceja Por lo tanto Yamaha ha quedado totalmente fuera de esta pelea De ese evento estelar del UFC 294 Por lo tanto y demás yo dije Mateo Dugan bro señores Hablando Ha logrado Llegar a ser el peleador de reemplazo Para esta pelea Y estar ahí en la conversación Que a mí me pareció un poco raro Porque dije Hay peleadores que se merecen más Estar en esa posición Peleadores como a propio Justin Gage ¿No? Que viene con esa racha De victorias consecutivas De dos victorias consecutivas Dos victorias sumamente dominantes A Rafael Vicier lo domina por completo Y a Dustin Poirier Pues ya sabemos Esa high kick que le dio Que lo duerme completamente Por lo tanto yo dije Creo que quien debería estar aquí Y quien debería ser el peleador de reemplazo Por mérito ¿No? Guiándome por lo que es Meritocracia Puro y dura Pues debería ser Justin Gage Por supuesto Después lo estuve hablando con Néstor Y lo estuvimos hablando fuera de cámara Y es lo que Néstor me estaba explicando Me estaba diciendo Es que Gage Es un peleador de renombre Es un peleador que tiene un caché muy alto Por tanto no lo van a llevar Como peleador de reemplazo A Gage Si lo ponen a pelear Va a ser en una pelea Que le den una promoción Bastante larga Y extensa ¿Por qué? Porque es un peleador que vende Es un peleador que mueve masa Es un peleador que Resumiendolo Tiene un caché muy alto Por tanto Era lógico Que Mateus Gambron Pues era O sería Quien sería el peleador de reemplazo ¿Qué pasa? Que ahora esta pelea Entre Islam Makachev y Charles Oliveira Se termina cayendo Como les estuve comentando Y Yo dije Ahora lo más lógico ¿No? Sería De que Mateus Gambron Ya que era el peleador de reemplazo Pues sea quien dé un paso al frente Porque va a ser el peleador Que va a estar Haciendo un corte de peso Va a ser el peleador Que va a estar viajando a Udavi Como reemplazo Y esto no termina sucediendo El peleador que da un paso al frente Y que va a pelear realmente ahora Contra Islam Makachev Va a ser precisamente Alexander Volkanovski Y va a ser precisamente En una revancha anticipada Con 10 días de anticipación solamente Contra Islam Makachev Y esto Por un lado Me parece Una locura Porque si bien Ya tenías un peleador de reemplazo No me parece lógico Que busques a otro Pero por otro lado Me hace sentido ¿Por qué? Porque una vez más Te demuestra señores De que la UFC Si bien Pelean los mejores Contra los mejores Normalmente En el 99% De los casos Pues también hay casos De que no es así Y aquí Muchas veces Lo estaba comentando En otros videos Y lo voy a volver a comentar Ahora Muchas veces El dinero Mueve todo esto Por detrás Si bien Esto es una compañía De deportes Es una compañía Que te brinda Muy buenos eventos deportivos Donde hay atletas De alto nivel También es una compañía Que busca hacer show Y generar dinero Y esto es una realidad Y aquí nuevamente Nos los deja ver Nos deja ver De que la UFC Prefiere a peleadores Que tengan nombre A peleadores Que vendan Antes de tener peleadores Que tengan méritos deportivos Señores ¿Por qué? Porque en este caso Yo digo ¿Qué sentido hace De que Alexander Bokanowski Pelee contra Islam Makachev Con 10 días de anticipación Sabiendo de que Lo más probable Es que pierda su pelea ¿Qué sentido hace esto? Para mí no hace Ningún tipo de sentido Me hace más sentido Que Mateusz Ganru Que es un peleador Que viene con una cierta Racha de victoria consecutiva Que es un peleador Que si bien Es cuestionable Su última victoria Ya que Rafael Ficier Se lesionó Es cuestionable Si bien es él Quien debería estar En esa pelea Desde mi punto de vista Porque es un peleador Que prácticamente No tiene nada que perder Y que Tiene cierto margen De mejora también En caso de que pierda la pelea O en caso de que Perdiera la pelea Antes de Islam Makachev Que para mí por supuesto Era lo más probable Que sucediera Ya que Con tan poco tiempo De anticipación Lo he estado hablando En muchos otros videos Lo más probable Es que pierda su pelea Y claro Es arriesgado Que Volkanovski Tome esta pelea Ya que en caso De que la pierda Y vuelvo y repito Para mí es lo más probable Pues le sería más difícil Conseguir una tercera pelea Entonces no hace mucho sentido De que Volkanovski Haya aceptado esta pelea O que al primero Que hayan llamado Haya sido a Volkanovski Como el propio Dana White Lo confirmó Porque el propio Dana White En conferencia de prensa Lo estuvo diciendo Levantamos el teléfono Y la primera llamada Que hicimos fue a Volkanovski Y en esa primera llamada Volkanovski aceptó Aquí lógicamente Yo supongo ¿No? No quiero creer Que así sea Es que La UFC tuvo que haberle ofrecido Una suma de dinero Bastante considerable A Volkanovski Para que Volkanovski Aceptara a tener esta pelea Además de que Por supuesto Sabemos que Volkanovski Es una bestia Total y absoluta Es un tipo que tiene Muchos méritos deportivos Es un tipo que De merecer se lo merece Pero a mí no me hace sentido Por lo que les estuve Explicando antes Creo que Si pierde esta pelea Pues le va a ser Sumamente complicado Tener una trilogía Con Islam Magashev Me parecería Sumamente complicado Pero claro Si te pones a mirarlo Desde el punto de vista Tanto fanático Como de compañía ¿Cuántos quisieran ver Una pelea ahora mismo Entre Mateus Gamrov E Islam Magashev? ¿Cuántos quisieran verlo? Prácticamente nadie Prácticamente nadie Quisiera ver esta pelea Por muchos méritos deportivos Que pueda tener Mateus Gamrov Prácticamente nadie Y más siendo una pelea En Abu Dhabi Que por supuesto Yo creo que Una de las exigencias Que tiene Abu Dhabi Para hacer eventos allá Es que precisamente Lleven peleas de renombre Lleven peleas sumamente grandes Y una pelea entre Mateus Gamrov E Islam Magashev Para nada sería Una pelea grande Para nada Porque si bien Mateus Gamrov Si es un peleador bueno Es un peleador Que realmente Es poco conocido Es un peleador Que conocemos Los hardcore fans Digamos Por alguna forma Decirlo Los peleadores Sumamente fanáticos O sea Los fanáticos Sumamente grandes De la VFC De la VFC Más bien Todos los que seguimos La VFC Sábado por sábado Todos los que estamos Pendientes A según que noticias O a todo tipo de noticias De la VFC Pero lo que sería Un fanático casual Un tipo que solamente O fanáticos que solamente En ver la VFC Cuando hay eventos numerados Cuando hay peleas grandes No conocen Quien es Mateus Gamrov No asociarían A Mateus Gamrov Con un peleador Grande Con un peleador Con méritos deportivos Esto es una realidad No lo asociarían Y aquí te voy a mostrar Señores De que Triste Es triste Pero es la realidad De la VFC Y es que Un nombre señores Importa más que cualquier cosa Un peleador que muda dinero Importa más que cualquier cosa No es este caso Lógicamente No es el caso este Porque A pesar de que Es un nombre grande O bueno Además de ser un nombre grande Es un tipo que tiene Muchos méritos deportivos El campeón de 145 Es un tipo que la Que la supuso O es el tipo que Más problemas le ha supuesto A Islan Magashefa En esa primera pelea que tuvieron Pero Aún así Si Yo digo Tienes un peleador de reemplazo Que es Maticus Ganro Lo más probable es que Maticus Ganro sería Quien Quien debería pelear En esa pelea estelar Del VFC 294 Y esto No termina sucediendo Ya les digo No termina sucediendo por esto Porque no es un nombre Sumamente grande No es un nombre Que los fanáticos casuales Que es lo que más hay Y esto es una realidad Lo asocian con un buen peleador Lo asocian con un peleador grande Y más siendo una pelea en Abu Dhabi Entonces Si pones a Maticus Ganro A pelear aquí Pues no sería una pelea Muy atractiva de ver Para el fanático casual Quizás para nosotros Sí que podemos analizar Según que puntos de vista De Mateus Ganro E Islan Makachev Que son peleadores Que tienen un juego de suelo Bastante bueno ambos Pero al peleador O sea El fanático casual No le haría sentido esta pelea ¿Qué hace sentido? ¿Qué llama la atención? ¿Qué hace que esto sea un pay-per-view? ¿O qué hace que esto Siga siendo un pay-per-view grande Del VFC 294? Pues la pelea entre Volkanovski E Islan Makachev Una revancha anticipada Una revancha con 10 días De anticipación solamente Para Volkanovski Yo no estoy de acuerdo Y seguramente muchas personas No estarán de acuerdo Y seguramente muchas personas Opinarán lo mismo que yo De que es un camino a la derrota De que es una pelea Donde Alicente Volkanovski Tienen unas probabilidades Bastante altas de perderla Pero Es lo que hay Es una pelea grande Es una pelea que Más o menos De cierta manera Salva lo que es este evento Enumerado Que parecía Ser uno de los eventos Más grandes del año O el evento Desde mi punto de vista Con nombres más grandes De todo el año Y que al final Las peleas más importantes Se le han ido cayendo Poco a poco Poco a poco En los últimos momentos Creo que ahora Mateo Ucarro Creo Que va a seguir siendo El peleador de reemplazo Creo que va a seguir siendo El peleador de reemplazo Para esta pelea Pero no creo Sinceramente Que se vaya a volver A caer una pelea Porque ya si se termina cayendo La pelea entre Islam Magashev Y Alexander Volkanovski O que pase cualquier cosa Si se termina cayendo Pues Lo mejor sería Que cancele el evento Completamente Lo mejor sería Que cancele el evento Completamente Y que no lo haga Porque ya sería Mucha casualidad Que todas las peleas grandes Que todas las peleas Tanto estelar Como con estelar Se le estarían cayendo A la UFC Entonces señores Lo mejor sería Que lo cancelaran Desde mi punto de vista Sinceramente se los digo Pero bueno señores Más allá de todo esto Más allá de Que si se están cayendo Las peleas O no Creo que desde el punto de vista De la UFC Si claro que hace sentido Tener una pelea Que sea Volkanovski Quien reemplaza Charles Oliveira Para su pelea Entre Islam Magashev Y no Mateusz Garnro Que en un principio Era el peleador De reemplazo Para esta pelea Entre Islam Magashev Y Charles Oliveira Hace todo el sentido Del mundo De que sea Volkanovski Y no Mateusz Garnro Por el nombre Que supone Alexander Volkanovski Y por quien es Alexander Volkanovski Tanto en nombre Como deportivamente hablando Señores Entonces claro Hace todo el tipo de sentido Porque va a ser Una pelea grande Va a ser una pelea Que va a mover fanáticos Y va a ser una pelea Que quieras o no Hay un morbo Por detrás de esa pelea Es una revancha Es una pelea Donde Hay probabilidades De que Volkanovski Pueda sacar la pelea Alante Aunque sea muy poca Siempre existe esta probabilidad Y con Mateusz Garnro Pues el hype No sería tan alto Sinceramente No sería tan alto Aún así señores Déjenme ustedes Saber lo que piensan Déjenme ustedes Saber que creen De esta revancha anticipada Déjenme ustedes Saber que creen Sobre Mateusz Garnro Siendo el reemplazo O para Islam Magashev Y Alexander Bokanovski Y yo lo voy a estar dejando Por aquí gente Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!